Bueno mi gente, regresamos aquí con mucho más de Opción y Lloro y seguimos aquí de fiestas. Pero me encuentro aquí con la chef, mejor dicho, la famosa chef Mimi. ¿Cómo estás? Bien Carolina, ¿y tú? Que se siente esa energía porque mira, tenemos aquí, mira, esta mesa preparada. ¿Qué es esto? Ay, es un cerdo en puya, un lechón también, lo que le llaman, pero el señor Iván Leandro Domínguez va a decirle un poquito más sobre esto. Y tenemos por allá, esos son los chicharrones. Sí, también lo mismo derivado de la misma carne. Este frito, este más en puya, se cocina con charco, carbón o madera. Ok. Esa es la diferencia. Y tenemos el cazabito que es con ajo, ya ahora en los tiempos de antes no se hacían así, pero ahora están pequeñitos, son como unos cazabitos bites, como le pueden decir aquí. Ok, ya tienen ajos entonces. Sí, son con ajitos, son perfectos para una poquita, como un appetizer. Por eso lo hicimos así hoy, lo vamos a brindar en pequeñitos pedacitos con eso y un poquito de limón, como siempre se pide. Guau, pero entonces de esto aquí de puerco en puya, ¿qué proceso se tomó? ¿Cómo cuánto tiempo para realizarlo? Mi hija, primeramente hay que ponerlo en agua. Nosotros lo ponemos en agua de naranja agria. Ustedes, bueno, si las niñas bonitas también cocina, pero para las que no lo sabían, se ponen en agua, en un agua de naranja agria con sal y se deja de dos a tres horas ahí, se sienta, ¿no? Entonces después de ahí se hace el sofrito que hizo Vivi, que viene pronto también, un videíto, ese sofrito que se sazona con eso. Pero la clave para hacer una carne de cerdo, adivinen qué es, es el jengibre. ¿El jengibre? Sí, también, sirve para eso. Tú pones jengibre y mira, tú puedes hacer, puede ser por loin, puede ser la chuleta, lo que sea. Esa carne, si usted le pone un poquito de jengibre, es una delicia. Ese es el truco, al menos en mi cocina. Mira, un tip más que aprendí aquí con la cocina, porque a mí me encanta cocinar, pero yo nunca he hecho esto. En realidad yo nunca he podido hacer esto. Me paré de este lado porque no puedo ver la cabeza del puerco. Niña. Niña, pero bueno. Esto es el pichirrisi, pero no la cabeza. ¡Ah! Ah, sí, bueno, la mejor parte está por aquí arriba, que es el chicharroncito, como decimos. Sí. La parte por la que todo el mundo ya comienza como a discutir entre la familia. Yo quiero chicharrón. Sí, sí, por ahí alguien ya se comió la lengua. ¡Ah! ¿La lengua también se la come? Sí, todo se come, mi amor. Pero para mí lo más preferido mío es el cuero. El cuero. El cuerito del... Sí, el cuero que a mí me gusta. Entonces tú te comes las orejas, ¿no? La orejita no me la como si tú supieras, pero... ¿Quieres un chin? No. ¿Puedo lo pruebas juntas? No, yo nunca lo he probado, pero bueno, si tú la tratas, yo la trato entonces. ¿No? Sí, de verdad. Sí. Déjame una servilleta. Yo nunca la he tratado. Vamos a ver. Déjame una servilleta, por favor. Pero ella lo va a hacer primero. Mira. Vamos a ver si es verdad. Yo la verdad yo nunca la he probado. Ahora la hay en mí, me van a comer. Lo único que he comido es esto. Mira, tú agarra de este lado, yo agarro de este, mi amor. Pártela. Ay, Dios mío. Yo voy a comer eso. La esquina. Jálala con fuerza, muchachas. Tienes fuerza. Uno. Dos. Ay, mi madre. Uno, dos y tres. ¿No es tu primero? Ajá. Sí, tu primero. Cómetela. Ay, mi madre. Cómetela. Mmm, qué rico. ¿Cómo es que sabe? Corre, muchacha. Oh, my God. No, no sabe nada. Está cocinado. Está bueno, está crunchy. No es carne, es solamente una puntita y sabe a carbón. Es lo que sabe. Toma, múrgale agua. No te me mare. Dios mío, primera vez que como orejitas. Yo nunca había comido eso. Sí me he comido la carne y el chicharrón y eso, pero mira, está delicioso. Mimi, ¿te puedes casar? Me caso. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir entonces más con este proceso, pero más adelante vamos a seguir informándome. Voy a tener que seguir comiéndome la orejita así. Bueno, seguimos aquí con más de Hotel New York.